Inició la fiesta del quincenario en honor a la Santísima Virgen de la Asunción y la gente, ¿qué piensa? ¿Tiene algo especial? La peregrinación de la Romería de la Virgen de Guadalupe ¿Y se sabe que diario vienen peregrinaciones? Sí, es diferente ¿Es momento de reflexionar? Sí, es momento de reflexionar, vienen peregrinaciones de Jesús María, de Calvillo, de muchos lados ¿Qué es usted en lo personal? Pues no, solo vengo a descansar aquí y luego ya voy a trabajar ¿Quieres 15 días? ¿Algo especial? Sí, sí, voy a miso cada domingo nada más, por el trabajo En el caso de otras personas difieren un poco, porque no están ni por enteradas ¿Qué significa quincenaria? Ay no, yo no sé ¿Sí? ¿Usted? ¿No sabe? ¿Ustedes 15 días es de reflexión? ¿O qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos? No, pues puedo trabajar ¿Puedo trabajar y trabajar? Pero por ejemplo, ¿qué sabe los 15 días de la peregrinación? No, yo soy cristiana ¿Es cristiana? Sí Suele ser un momento de reflexión o regocijo, por lo que representa, pero muchos prefieren hacer otras cosas adicionales, aunque si bien el quincenario de cada año se ha vuelto un atractivo de chicos y grandes apegados en la fe. Dentro de la lista de peregrinaciones, viene gente de Jalisco y se reúnen para estar presentes y ser testigos de la magna fiesta que cada 15 de agosto se celebra. Seguramente muchos toman la idea de arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina